19 horas con 10 minutos y San Antonio Unido se enfrentaba ante Everton en el municipal de El Quisco. Fantasma Figueroa versus Rocío Yáñez en un duelo válido por la segunda ronda de la Copa Chile. Roleteros y Lila jugaban los primeros 90 minutos de esta definición. Comenzadas las acciones, los Lila que vestían de blanco se esforzaban por hacer valer la localía, aunque la experiencia de los oro y cielo hacían que manejara las acciones. Lo que se graficó en el marcador en el minuto 26 de la primera etapa, cuando Marcos Pirchio abrió la cuenta tras un centro por la derecha, batiendo al portero Daniel Castillo. Continuadas las acciones, los viñamarinos trataron de manejar el balón, aunque Brian Castillo, Lino Maldonado y Maxi López buscaban el arco rival pero sin efectos. Con esto terminaron las acciones en la primera etapa. Comenzaba la segunda fracción y las más de 700 personas que asistieron a este encuentro esperaban que se mantuviera el buen nivel mostrado en los primeros 45 minutos por ambas escuadras, lo que se intensificó ya que el SAU de inmediato buscó el arco rival con jugada del ingresado D'Artagnan, Castillo y Crespo para vencer la portería de Sebastián Pérez y de esta forma equiparar el marcador. Donde también los oro y cielo hacían lo suyo por abultar las cifras, jugadas en ambas áreas pero que no se concretaban. Y ya para en los últimos minutos los Lila realizaron continuos ataques que hacían pedir la hora a los evertonianos al juez de la brega. Pitazo final y terminaba el primer partido de esta llave con triunfo de Everton, cuadro de la segunda división que la próxima semana recibirá los Lilas en Viña del Mar, donde el SAU se jugará la vida por clasificar a la siguiente ronda de la tan anhelada Copa Chile.